Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, está hoy con Cambio 16, tras haber recibido el premio a la Fundación FAES a la libertad, por su compromiso con la libertad y la democracia en Venezuela. El año 2018 es un año evidentemente electoral, se va a jugar el futuro de Latinoamérica probablemente, en Colombia, en México, más tarde, en Bolivia, que me parece que si en Venezuela las elecciones no son una salida, en estos países que sí tienen garantías democráticas, sí pueden ser una reversión de lo que se vio en llamar una estrategia que salió del foro de Portal, la ofensiva del populismo. ¿Se ha producido un cambio en ese sentido? ¿Chile y Argentina son significativos los vuelcos que ha habido electorales como para decir que está cambiando la tendencia? Y en ese sentido, ¿qué peso tiene la economía en ese cambio? Porque en una economía globalizada, con espíritus proteccionistas, como estamos viendo, que es incluso ya de Estados Unidos, no vale el día de decir o privatizo todo o todo lo nacionalice. Pero es que cada país debe ir encontrando su ecuación económica y comercial en función de sus recursos, de los medios que dispone en ese momento. Y debe ir, obviamente, construyendo de una manera lo más positiva posible. Yo creo que los cambios de tendencia o de orientación no es algo que a nosotros nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar esencialmente es el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento democrático de los países. Porque el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento democrático son prácticamente una condición sine qua non de las posibilidades de desarrollo que tiene el país, de las condiciones de seguridad que tiene el país y hasta de las propias variables de lucha contra la corrupción que tiene el país. La democracia en nuestro continente es el principal instrumento de desarrollo. Por lo tanto, lo que no podemos permitir en ningún caso es desinstitucionalización o deterioro o erosión democrática. Esas son las variables que siempre tenemos que atacar y desterrar las malas prácticas. Durante mucho tiempo las malas prácticas se expandieron mucho y tuvieron posibilidades en función de que no hubieron respuestas ni de las organizaciones internacionales ni regionales al respecto. Estamos en un punto en el cual sí, está habiendo respuestas y están habiendo mejores condiciones para erradicar malas prácticas y para fomentar buenas prácticas. Lo cual ha implicado un avance. Un avance que tiene que ver obviamente con episodios o circunstancias que a veces son traumáticas. Porque para cada país juzgar casos de corrupción, casos de corrupción al más alto nivel político, es una experiencia muy dura. Pero los países lo están haciendo. Y eso es un adelanto tremendo respecto a las posibilidades de desarrollo. Respecto al comercio, creo que hay posibilidades de que, sí, todos los países van encontrando de alguna manera soluciones. Nosotros nos preocupan las políticas proteccionistas porque el desarrollo está basado esencialmente en el comercio. El comercio es un instrumento esencial del desarrollo. Yo lo decía el otro día, es un país, por ejemplo, como Uruguay, de 3.300.000 habitantes. No podemos producir todo lo que consumimos ni podemos consumir todo lo que producimos. Somos 3.300.000, producimos alimento para 70 millones de personas. Es imposible que nos podamos comer todo eso. Necesitamos del comercio. Y a la vez tenemos que importar porque hay bienes que, por cuestiones de escala, hay determinados bienes de capital, de inversión, que son muy difíciles de producir en el país. Entonces, tenemos que encontrar soluciones también en el comercio para eso. Cerrarnos, por ejemplo, el Uruguay adoptar una política proteccionista sería completamente contraproducente. Pero si lo es para un país pequeño, también lo es para los países grandes. Los proyectos autárquicos siempre han fracasado. Ustedes miran la historia del vínculo comercio-economía y todo proyecto autárquico que ha habido en el pasado ha fracasado. Por eso nos preocupa cuando reaparece el mensaje, cuando reaparece el mensaje proteccionista, porque eso definitivamente puede tener consecuencias sobre el bienestar de los ciudadanos y de los pueblos. Sin embargo, tampoco han salido adelante los intentos que ha habido de organizar un club de comercio regional, Nasur, Caricom, que no se ha concretado en éxitos. Al contrario, han evidenciado dificultades que ya se hicieron. Los países del continente en sus dinámicas de comercio muestran que somos la región en el mundo que tiene menos comercio interregional. Esa es una realidad. Y esa creo que es uno de los principales problemas del desarrollo. O sea, la lógica de que cada puerto, todo su país en el continente implicó que las tendencias de comercio estuvieran más orientadas hacia afuera que en lo que son el comercio interno. La falta de infraestructura, de conectividad entre nuestros países también demuestra que falta eso. O sea, que más que temas de política comercial, son temas que son problemas estructurales que tienen nuestros países que no han podido resolver. Uno de ellos es generar espacios de comercio interregional. Otro, por ejemplo, los temas de pobreza también tienen una variable estructural muy fuerte. O sea, para ir más lejos en mi país, Uruguay. O sea, hace 203 años, Artigas hizo el reglamento provisorio para la campaña sobre el principio de que los más infelices sean los más privilegiados. Y ahí ponía una línea de prioridades que tenía que ver con la vulnerabilidad que tenía determinada gente. Y puso en primer lugar a las viudas con hijos y después afrodescendencia indígena. Entonces, 200 años después, la pobreza tiene la misma estructura en Uruguay. Madres solteras con hijos y la afrodescendencia, que cuenta por un 16% de lo que es el país, pero cuentan 40% de los niveles de pobreza. Entonces, son problemas estructurales. Y eso Uruguay que es el país que mejor distribuye en el continente y es el que tiene más movilidad social. Entonces, ahí están, hay problemas estructurales que no hemos podido resolver. Y en el comercio también se dan esos problemas estructurales que no hemos podido resolver. De conectividad, de falta de infraestructura, de logística interna. Que nos ha llevado más a una lógica de competir entre nosotros. La OEA lidera en la actualidad un proyecto de digitalización en el área que va mucho más allá de llevar la conectividad a todos los países. Es un proyecto que es una de sus raíces en la educación, en los problemas de inclusión social, en la búsqueda de talento. Realmente hay una brecha que ha llegado tarde a todos estos procesos. ¿Qué se puede hacer para salvar esa brecha? Este, creo que tenemos que seguir atacando problemas estructurales y malas prácticas. Eso no es lo más fácil de hacer ni de lograr. Eso encuentra muchas resistencias. Las encuentras resistencias a nivel de gobiernos cuando se intentan introducir soluciones a esos problemas estructurales o cuando se intentan resolver esas malas prácticas. Se encuentran esos mismos problemas a nivel de organizaciones internacionales cuando se tratan de inducir y corregir estos errores. Pero tenemos que persistir. No podemos darnos por cansados. Entonces, esa es la lógica de trabajo. Ojalá tuviéramos más medios. Y ojalá los medios de los que disponen las entidades financieras internacionales también induzcan a buenas prácticas en ese sentido. A veces ha sido exactamente lo contrario. Esa también ha sido una realidad y nuestro continente ha pagado muy duro esos errores. Volviendo al papel de la OEA y a la esperanza que se hable en el año electoral, es fundamental el que los procesos electorales que se van a celebrar cocen de garantía y de independencia y de que los observadores internacionales, su palabra valga ya, probablemente, desde el liderazgo que tiene en la organización de Estado americano, echen de menos algunos instrumentos para actuar con más firmeza frente a cuestiones, por ejemplo, como las honduras, en las que la organización ha tenido un papel importante, pero que realmente a estas alturas no sabemos qué va a ocurrir. Vemos cómo en México los candidatos se juegan la vida, es decir, están asesinando a candidatos. ¿Se abre esa esperanza con Colombia, México, Bolivia, que haya un cambio real en el área? Mire, o sea... Y en ese sentido, la OEA debería tener más peso. ¿Por qué es tan difícil conseguir esa vida? Sí, primero, yo creo que los países del sistema interamericano deben ser más seguidores, digamos, de las conclusiones técnicas de los mecanismos que tiene la OEA para observar elecciones, por ejemplo. Ni que hablaros de protección de derechos humanos, de los mecanismos de protección de democracia. Los países deberían sentirse más obligados por esas conclusiones. Creo que es muy importante que se vaya por ese camino para justamente comenzar a lograr las soluciones a las que usted hacía referencia. Y creo que estamos en un punto en que definitivamente es necesario lograr soluciones, lograr soluciones para cómo funcionan los procesos electorales. O sea, y eso llevamos mucho tiempo. O sea, en cada proceso electoral que hemos participado hacemos recomendaciones. El tema es que a veces tenemos que repetir las recomendaciones porque de un proceso electoral al otro no se han corregido el solamiento. Después tenemos que ser absolutamente conscientes de que es fundamental darles garantías, cada vez mayores garantías a la gente durante esos, guiar ciudadanía durante esos procesos electorales. Pero también es muy importante darle garantías a los candidatos y a los políticos. O sea, y en ese sentido creo que tenemos que hacer todos esfuerzos conjuntos para desterrar la violencia que tienen muchos de los procesos electorales en la región. Y sí, nos gustaría que las recomendaciones que formulan las misiones de observación electoral fueran implementadas de una manera más automática por parte de cada uno de los países donde las hacemos. Y que las observaciones que realizamos en cuanto a otorgar garantías también funcionen de una manera más automática y se logren implementar las mismas de una forma más lógica y más continua. No quiero terminar sin pedirle que, evidentemente, cuando usted eleva la voz, lleva la esperanza a muchísimas personas que ahora mismo no la tienen, no tienen futuro en Venezuela y en otros países. Realmente esto, es decir, darle la voz a esas personas que no tienen futuro coincide con los posibilidades que usted ha defendido siempre y que además nos reconoce que se los debe a su maestro, José Mujica. ¿Qué mensaje se le puede dar a esas personas que, por ejemplo, hoy en Madrid se van a manifestar con lluvia, con un tiempo desapacible, pero que se lo dejan todo para unirse al llamado que usted hace para que realmente se, bueno, de alguna forma se materialice esa presión para que cambie el régimen, cambie las cosas? ¿Qué esperanzas se le puede llevar a ella? Mire, primero, el mensaje tiene que ser absolutamente realista y uno tiene que entender algo fundamental. Yo, en primer lugar, me siento muy pequeño cuando estoy frente a los venezolanos porque la lucha que ellos han tenido es verdaderamente gigantesca y descomunal contra un enemigo en el cual avasalla prácticamente cada uno de sus derechos y ha avasallado cada una de las instituciones que supuestamente existían para proteger esos derechos. El mensaje es que tenemos que continuar el esfuerzo y que no podemos asumir que una nueva dictadura se está instalando en Venezuela y que esa dictadura va a persistir y va a seguir en Venezuela. Tenemos que ser conscientes que tenemos que pedir las acciones más duras contra esa dictadura. Tenemos que ser conscientes que no puede haber ninguna variable que legitime en lo más mínimo esa dictadura. Y tenemos que ser conscientes que el objetivo definitivo, final es eliminar una lógica criminal que tiene esa dictadura en su relación con la gente pero también en sus vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo. Y que es fundamental para la estabilidad y la seguridad del continente que esa dictadura sea destruida. Eso es lo esencial. Y que estamos trabajando para eso y que la comunidad internacional sea sumado a ese esfuerzo. Que ya hay sanciones muy duras de Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea y que se están sumando países latinoamericanos también a esas sanciones como lo es el caso de Colombia. Entonces, seguir empujando y persistir en nuestro esfuerzo. El resultado seguro lo vamos a poder lograr y vamos a volver a tener democracia en Venezuela. Eso es, hermanos. Felicidades de nuevo por ese galardón tan merecido y gracias por haber atendido a Cambio 16. Gracias. Gracias.